hola a todos y bienvenidos a volver al canal estamos aquí una vez más en un nuevo este gameplay de 0ID tal es el número 4 o 3 realmente es un número más grande pero tal y como siempre pongo pongo este capítulo número 2 y luego pongo el episodio número 4 este por el problema que ocurrió en el episodio número 3 o 4 en el que este se me borró el gameplay tal se me borró el site tal y como ya he dicho en un blog este guardé todos los sites y si me dejó jugarlo de hecho ahorita lo estoy probando un momento por cierto no sé exactamente cómo quitar la música digo me gusta porque se escucha así como inspiradora pero no sé cómo quitarlo en herramientas y opciones pero no veo el volumen ah ya lo vi ok esto se escucha más bajito bueno eso me gusta este sí así que vamos a empezar a jugar vamos allá a ver que este nos da en el multijugador algún día lo voy a jugar a ver si hay gente que iba en el multijugador que cargó este juego la primera vez que lo cargue se quedó este como que quieto durante bastante el momento este pensé que quizás ya no funcionaba y tal pero no era que todavía está cargando todo no sé si es mi imaginación igual estoy loco pero como que todo se ve diferente se ve mejor yo siento el gameplay el juego como que me va distinto no tengo ni idea a ver y todo esto debería aparecer los FPS no me va mejor porque dice 47 48 este la vez pasada que lo jugaba decía 600 700 y tal pero pero igual siento que que este está yendo y si podrían venir a talar estos tipos están como que muy muy calmados y tal y eso no fue por cierto este no explicado esto de por qué estoy jugando en la versión de subuncu con interfazos usuario xcf en un interfazos con el escritorio xcf este en vez de en el elementary tal y como he dicho elementary fray la primera vez que jugué en elementary lo descarrega no instalé fue luna lo haré como un día con él un día se me hace mucho que yo esté todavía a ver a ver a ver mientras hablo no sé que poder igual podría poder este hacer una tercera molay antes de ir a por un segundo es que creo que estaría exagerando un poquito pero bueno un poco es como que esté muy mal ahhh esto si puede ser aquí y así y así y así ok 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 Donde solo pasen una persona o dos personas Tal y como Está explicando La primera vez que jugué Que instale Elementar Y.O.S. Free ya no pude jugar Digo Elementar Y.O.S. Luna no pude jugar Porque este, a ver Acabo de explicarlo, los sistemas operativos de código abierto Usualmente tienen Una interfaz que se llama GRUB El GRUB sirve para cargar A ver Cuando recién enciendes el ordenador Y presionas la tecla shift Te aparece el GRUB, por ejemplo Tal como los que usan Windows Asqueroso como RAM Este, este nombre se lo puse a Rebeca Windows 8 Asqueroso como RAM O se lo puse yo y se lo dije a Rebeca, no me acuerdo realmente Pero bueno Si, justo cuando inicias Puedes poner si Entras en modo de En modo seguro y tal Si pues que les pasa No necesitan Serio, osea que les pasa Si es que son tontos los pobres Pero bueno, como decía Si, en Windows Asqueroso como RAM Puedes poner Iniciar en modo seguro y tal Para, para acceder a Otras acciones del sistema Que no puedes acceder cuando entras en una sesión normal Entonces es lo mismo que puede hacer Este, el GRUB Debería poner esto de la velocidad un poco más Que me está Poniendo nervioso No tan rápido Porque lo voy a probar Este, decía La interfaz de usuario Permite entrar en modo seguro Y el modo seguro te ayuda Pues a hacer cosas Distintas Por ejemplo Imagina que Tienes un problema con el disco Entonces no puedes iniciar Ubuntu Entonces Inicias en modo seguro Y inicias Ubuntu Y quitas el problema que tienes con el disco Y tal Este, que no Tiene que ser Porque Osea Puede ser cualquier problema Virus, no Porque realmente no existen virus Para Este Sistemas operativos de código abierto Existen Otro tipo de cosas Troianos Pero son para sacar información No de esos virus que te llenan Este De programas y tal Pero bueno Como explicaba Entonces Si Cada vez que Instalas Esa es otra cosa Cuando instalas un Sistema operativo de código abierto Necesitas instalar también Los drivers de la tarjeta gráfica Ese es un problema Porque Imagínate Es uno de los pocos problemas De esos sistemas Porque imagínate Que instales un Sistema operativo Este Que no tenga exactamente Definida Un driver de la tarjeta gráfica Entonces Instalas uno privativo Y tal Que ese no te da problemas Pero una vez que lo apagas Y lo vuelves a iniciar Quizás ya no te inicie El sistema operativo Solo se vea la pantalla en negro Este 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 es un problema Sobre todo Con las tarjetas Gráficas AMD Las ATI Y las Este Osea Las AMD Del mismo Procesador Las ATI Y las NVIDIA Yo tengo NVIDIA Entonces Lo que tienes que hacer Es entrar en el group Y entrar en el modo seguro O Igual En el mismo group Inicia la consola Para que Te pueda Dejar Osea Editas una parte Donde Dice El inicio Y pones No mode C Y tal Y ya pues De esa manera Puedes entrar Y ya solucionas el problema De la tarjeta gráfica Y instalas otro controlador Y así Osea si pudieron hacer Trabajo De esta manera Y ya instalas otro controlador Y ya pues no te da problemas Me ha pasado dos o tres veces En subuntu Y tal Y pues Lo que tenía que hacer Era solo esto Osea solo Entraba al modo seguro Del group Quitaba lo de la tarjeta gráfica Osea Lo borraba Con la terminal Y volví a instalar otro Otro controlador Y así lo hacía repetidamente Hasta que ya no me da ese problema Entonces lo mismo Pasó con Elemental Dios Luna Me instale el mismo El mismo controlador Que tenía Con Zoom Para jugar Minecraft Este Ahí empezó el problema Porque Pues no me dejó Entraba a entrar Y dije bueno Pues igual Voy a entrar al group Lo voy a eliminar Pero no Resulta que Ese sistema operativo Como todavía estaba En fase beta Pues no tenía group Así que Le dijiste Y no pude entrar Lo que tuve que hacer Fue Con un USB Boteable Este Volví a instalar un sistema operativo Y eliminar el sistema operativo anterior Se eliminaba todo el disco Fue un problema Bastante grande Entonces yo dije bueno Pues igual Y Freya Ya lo solucionó Pero después Me di cuenta La que Este Decían No ¿En qué versión Estaba? Creo que En la 0.3 Imagínate Es que ni siquiera Está terminando Los chicos Que mandan Por acá Deberían venir Para acá A ver 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 Todos estos chicos De aquí Van a darle Duro A este A este Juegos Si Entonces Este tipo Está muy Tranquilo A ver A ver Ahí te lo voy a meter A ver A ver ¿Verdad? ¿Verdad? A ver ¿Verdad? No se le sale a comida Eh Que no me deja Tomarlos por mientras, debería decidir condenaciones, es que primero quiero quitar esto vamos a poner a hacer una joder vamos a poner aquí nada más este si ese fue el problema, ya después instalé frey y dije bueno pues igual y si se me da mejor este, tarde ok, ahora, otra cosa o es porque se está moviendo mucha gente me he dado cuenta de que cuando pongo a mover muchos personajes dentro del juego es cuando me da problemas y tal entonces otra cosa que tengo que explicar cuando recién instalo algún sistema operativo este por ejemplo, si quiero instalar no se, de navegador chrome, lo que hago es ir a la web oficial de chrome, descargar el ejecutable depende de que sistema operativo sea por ejemplo si es este buntu solo descargo chrome.de y ya después lo instalo con el centro de software de buntu y tal, y es la verdad bastante rápido no se, en unos 2 o 3 minutos ya tengo chrome intenté hacer lo mismo con con elementary porque se supone que también admite este .deb porque está basado en ubuntu 12.04 o 14.04, no me acuerdo realmente entonces dije bueno si es igual, no este, descargué chrome intenté instalarlo intenté instalarlo desde el terminal sudo apt-get update no, no, no sudo apt-get install google chrome nada, 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 nada tardé como 2 horas en instalar el maldito navegador este, eso la verdad me me molestó bastante y después dije bueno pues ahora con lo de la tarjeta gráfica se instaló, ya después no me dio problemas pero ehh, igual no me da bien el rendimiento osea, minecraft cuando no uso los shaders, minecraft me da me da unos 600 o 700 FPS cuando estoy usando los shaders pues me da de 30 a 60 y tal, y no este, minecraft me iba a 60 FPS, este, sin shaders y tal, y eso me molestó mucho y dije bueno pues mira yo sé que le, yo sé que dije que le iba a dar 2 semanas y nada este, que se muera este, duré como 3 horas con Elementar ehh, osea en la misma noche ehh, de hecho esa noche está hablando con Mendeja y está diciendo, no pues estoy instalándome una sesión operativa y está así todo contento porque y hoy le voy a dar la oportunidad a Elementar y quizás y se me dé bien pero no, no se me da bien para nada así que al mismo momento me empezaba hablando, lo fui eliminando este, ya puse Zuntu 15.04 y pues, alabado sea aleluya este, que nunca me da problemas no, realmente si me da problemas pero no, realmente no son tantos además que cuando me da problemas usualmente es por mi culpa por moverle, este, cosas como así y, este ehh, hay algunas desventajas de que tenga el 15.04 y no el 14, porque como todavía no es una versión este, que tenga ehh, como se llama esto ehh, el soporte de 3 años con el que tiene este, el 14.04 pues hay algunas cosas que no voy a instalar por ejemplo, este, este estuve intentando instalar a este este, el gestor de ventanas que se llama el gestor de ventanas y que el gestor de ventanas ehh, que se llama AWN y no lo puedes descargar y es porque, este, el repositorio no está disponible para la 15.04 igual y, este, y voy a instalar el .dev o sea, voy a descargar el .dev y lo voy a instalar con el centro de software o con Synaptic ehh, realmente todavía no tengo idea de como lo voy a hacer, pero al final se lo voy a instalar, lo que pasa es que es un poquito más tedioso porque, se tardas un poco más en hacer todo eso, pero bueno a ver, tu chica voy a ver que hay ya puedes matar este tipo y es que no tengo nada en contra de este tipo pero, pero, pero esta muy feliz ¿en serio chico? solo se está acorralando ahí no voy lo voy a dejar a ver como la mascota a ver, a ver, a ver, a ver si no lo voy me lo voy a dejar ahí este este si, así que aquí estoy al final, eh todavía no termino de hacer todo lo que tenía planeado hacer repasar todos los documentos y tal, y es más que nada porque no he tenido tiempo o sea, realmente si me tomara el tiempo lo hiciera en un día este, pero trabajo y tal cosas amigas uy si, como si esto era como, como se fuera muy bien ehm no no, lo tengo que aguantar este, me gustaría hacer más cosas sobre todo con el canal que últimamente no estoy tan tan a ver, a ver, a ver, a ver si, que últimamente no estoy tan activo como antes solía estarlo, pero así es que no, no puedo hacer más realmente no puedo dar tanto este, igual si puedo pero voy a caer acá, agotándome y eso es algo que naiket este entonces, pues aquí estamos eh, creo que tardé mucho en explicar todo esto de la historia mmmm 15 minutos, en serio que rápido se me da el tiempo cuando estoy jugando si lo voy, es que si lo voy 10 si lo voy, anda y aquí hay piedra, a cuando se acabe la piedra acá, acá adentro, acá no hay más piedra no, 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 acá hay hierro acá hay hierro por aquí ay, disculpen me imagino iba a decir, por aquí me imagino que hay mujeres flojas de hacer nada tal y como sabe que se viene por acá sigo construyendo mi asombrosa muralla no sé si ya lo expliqué antes pero este tal y como ya lo había sí creo que sí lo había explicado esto me recuerda mucho a las murallas que tenía la ciudad de Babilón la ciudad de Babilón mía era era un fuerte o sea, no era un fuerte, realmente era una ciudad pero era muy fuerte tenía morallas dobles tenía un río, el río Eufrates al lado o sea, realmente era una ciudad impenetrable se supone que caían en manos de los Medo Persas este, por bueno, todavía no eran Medo Persas pero eran Medos y Persas este, por 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 una profecía divina realmente no tenía por qué haber caído o sea, cayó solo por eso este, por qué por un descuido más que nada en una fiesta dejaron abiertas las puertas las puertas eran de cobre si no, no recuerdo, bueno eran de metal y eran superantes, no sé unos 20 metros y tal, se las acercaron abiertas las puertas y ya pues, por ahí se le acordaron el río Eufrates era un río que pasaba o sea, era bastante caudaloso y tal, o sea, era tan caudaloso que hicieron canales a los lados de la muralla y entonces nada, se llenaban este, pero los Medos y los Persas se las ingenieron para, esto porque también lo quitan en serio, y se las ingenieron para desviar el río por lo que ese día el vado estaba muy muy bajo y tal, por ahí se pudieron meter llegando a las puertas, entraron todos estaban en la fiesta este, el rey Belzazar, creo este, el que estaba festejando y tal, murió así es como debe ser este, todos en el mundo tengo unos pentaninos medio extraños a este pero bueno, no sé de qué más hablar acá hay un whatsapp y no hay este este ah sin palabras ehm, vamos a ver ay, aquí hay un dronco flotando esto se va a ser eh, no sé, tenía eso del que tiene una mujer porque no puedo ver ah, hay agua pero es que aquí nadie puede llegar se va a ver a ver a ver ocupense de esto por favor y así y así no, 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 no quiero los otros árboles, quiero que le den a este si, 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 yo quiero que se vaya rápido es que quiero, me da eso la mura ya voy, esta es otro si, podrían hacer un centro otro si no tengo ni idea, ahorita voy a ver bien esto, este, hablando de sistemas operativos, ya lo había dicho trabajo en una tienda electrónica y tal, entonces pues vendemos algunas cosas de software para sistemas operativos que no son de código abierto, por ejemplo asqueroso windows como ram y el copión de mac osx y tal, este entonces justo ayer, si, ayer, me encontré, bueno, antier, porque esas son las dos, hubo dos personas que llegaron y me preguntaron sobre un mismo sistema, una persona, el mismo reconoció cuando sabía nada, igual se le notaba, este, pero fue humilde, se lo reconoció, me hizo una pregunta, no entendió y al final, pues, le dio por vencido y se fue el otro tipo, que si se creía la gran cosa, el, la pregunta tenía que ver con si un software que tenemos, eh, podía instalarse en OSX, ya, este tipo dijo que no sabía realmente, le dije pues, mira, en el, en la lista de compatibilidad que tiene detrás, solo dice que es compatibilidad para sistemas operativos en Windows y tal, pero igual, eh, pero igual yo tengo sistema operativos en Linux, y lo he usado, y si no ha funcionado, y no necesito algún otro software porque tiene la tecnología plug and play, este, así que, pues, eh, mac osx, es, este, realmente, Linux, sobrepuesto, eh, con una capa de personalización, bastante, eh, la capa de personalización es buena, o sea, realmente es una copia, pero es bueno, este, este, dijo, ah, bueno, pues, y ya salió, quedó solucionado el problema, eh, después fue otro tipo, este tipo de esos, de ese tipo de gente que, que es orgullosa, que no reconoce, que, que te cree, que, que lo sabe todo, este, ya me dijo, ah, no, pues, este, que si, también reconocía, pero era otro, otro, era un editor de video, era un editor de video, eh, que se supone que también graba sesiones de escritorio, realmente yo no he probado en Linux, así que, eh, no puedo decirlo mucho, pero en la lista como tenía, decía que si, este, lo tomaba a veces, entonces ya se puso a hablar conmigo de eso, y le dije que, que no sabía, eh, le dije, ah, mira, por ejemplo, eso, y ya fue cuando le mostré el otro ejemplo, y le dije, mira, aquí dice que solo, es para Windows, pero igual yo uso en Linux, y, entonces, si se pudo usar, este, 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 o sea, realmente los que hacen la lista de compatibilidad ponen, que es compatible con ese, este sistema operativo, porque es con el que lo probaron, pero, puede ser compatible con otro sistema operativo, este, ya pues le puse, o sea, le dije que no decía que era para Linux, pero realmente si se podía, y que, por lo mismo, también era compatible para Mac, y ya me dijo que, que si, porque Mac, porque Linux era una copia de Mac, Linux, Linux, una copia de OSX, eh, le dije que si, en que, en que mundo, Linux era una copia de OSX, y me dijo, ah, no, pues es que nosotros lanzamos una actualización, y nos lanzamos una actualización igual, dije, que, tipo de actualización igual, me dijo que, no me acuerdo si me dijo Maverick, que, después de que, este, OSX lanzó Mavericks, eh, supo que también había un Linux que se llamaba Mavericks, y dije, ah, sí, este, no así se había, pero, se hizo como cinco o siete años antes de que, eh, lanzara su maldito sistema operativo, que realmente es, eh, o sea, es una copia de Linux, es una copia de Linux, solo con su capa de personalización, pero realmente es un sistema operativo Linux, yo podría decir que es un sistema operativo de código abierto, eh, solo que no, no aplica, por ejemplo, que no se pueda, o sea, no es exactamente de código abierto, porque no se puede personalizar como a uno le gustaría, o sea, uno no puede acceder a su código, y cuando digo que es de código abierto, me refiero a que es, prácticamente Linux, solo que tiene su capa de, de la manzana, o sea, ellos toman un sistema operativo que ya existe, después le ponen el sistema, o sea, en el, en el logo del bot, le ponen una manzana, y ya con eso vale, no sé, diez veces más de lo que debería valer, increíble, bueno, este, el tipo era idiota, el pobre, y ya pues lo corregí, pero, el, el no me quiso creer, este, esos típicos fanáticos, que creen que, que lo mejor es la manzana y tal, y, nada, ya lo dije, pero, no sé, es que uno se encuentra con cada cosa de trabajo, en serio, es que sus productos, realmente no son los mejores, tienen muy buena calidad, este, y, y, tienen muy buena apariencia, o sea, realmente se venden solos por la apariencia, pero no es como que sean los mejores, quizás, eh, quizás, si valdrían el precio, si fuera el precio, si fuera un precio más bajo, porque estaba viendo, por ejemplo, que venden, este, la Mac Pro, la nueva, esta, cilíndrica, eh, si la personalizas totalmente a tu gusto, al máximo, de personalización que le puedes poner, que hasta le puedes poner, 64, este, 64, este, gigas de RAM, y 12, de, tarjeta de vida, al final, te sale 570 mil, es, que es excesivo, es prácticamente lo que, con eso puedes personalizar una, Alienware, y te va a salir como en 100 mil, así que, bien, el 70 mil, solo por tener un malito logo, este, que realmente, tampoco es como que sea muy original, bueno, eso si es original, solo, que no, no es lagraco, a mi me gusta más un logo de un pingüí, logo de un pingüí no mola, y este, esto ya está pareciendo un laberinto, bueno, pues parece un laberinto, pero igual, es muy seguro, un laberinto, muy seguro, este, bien, si, para acá, ahora, que más, querida, eso, está pensando, acá, no sé si dejaré esa fortaleza, la voy a dejar sola y ya esto si lo voy a cubrir aquí hay un centro cívico aquí hay un centro cívico sin verte este esto no lo han quitado eso quitenlo la verdad es que aquí falta gente entonces esas son mujeres son los guerreros no son muchos pero igual se supone que estos tipos pueden vivir aquí dentro nunca he llegado he tenido la necesidad de meter a como se ve solo son estos realmente no tengo ni idea de cómo es mientras sigo poniendo esto si no 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 todo por acá bueno si quito esto no 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 pero es que puedo quitar estos pocos árboles pero ya después estos no porque ya están en pendiente no 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 bueno igual y se me fue un poco la mano con esto de de las torres de las murallas y tal pero igual es lo mismo o sea es patético en cierto modo tú ves todo esto de las murallas y se va a estar genial y después ves lo que hay adentro no no es la gran cosa pero bueno o sea si ellos se pusieran en plan de atacar los que deben estar por aquí más o menos por esta zona si se pusieran en plan de atacar tardarían mucho en llegar a mi casa en llegar y destruir este centro psíquico tendría que traspasar todas estas murallas a ver a ver a ver a ver ustedes que les pasa si tienen trabajo por acá no no tienen que terminar es que de esas se ponen ellos se sorriden no está bien que más comento es que realmente las cosas que tenía pensado comentar y ya les comenté ah este tengo una queja con este de hecho ya mande el reporte no a ver a ver no los mande a atarar estoy en esto es que les gusta hacer lo que les da la gana este si una queja con steam quise comprar un juego lo cargue la tarjeta y tal y me dijo que no había podido no se había podido cargar la tarjeta y bueno dije bueno pues igual y puse alguna información correcta así que lo volví a poner este y me volvió a decir lo mismo y después chequé lo de las mismas acciones y resulta que me han cobrado dos veces el juego pero ni siquiera me lo dieron entonces ya te solicité otro envuelvo que me regresen y tal o que me regresen el dinero o que me regresen este una parte del dinero y el juego osea que me lo cobran solo una vez y ya me salen a fuego y tal ya es que eran tontas iban a ir a dar toda la vuelta que también se pasa por aquí dios una vez que termine ay 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 esa mujer viene hasta acá porque viene esa mujer esa cual esa mujer se quiere morir acá creo que está hasta acá es medio suicida la pobre es medio suicida la pobre mira otra hablando de suicida ay 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 ¿todo donde vas? entiendes? hay una otra mujer que se vaya aquí ya empieza el territorio enemigo igual le hago un fuerte sí 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 es lo que voy a hacer no es que termine eso oh no es este cosa pero es que quede por las mujeres si necesito si necesito a soldados bueno 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 ya se puede ser entonces las mujeres para acá si necesito no si y así al otro acá podría ser fuerte no 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 ok cuando termine esto voy a terminar el episodio ah hasta donde se no es la construyen muy rápido últimamente eso me gusta Ya casi terminan pero... Entonces... Entonces... Ok, podrían hacer otro Por eso para acá Oye, es que se puede Ah, como que me voy destruyendo esta caja no destruya ¿Se adivina que? Tengo muchos recursos Rápido, 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 si pueden terminar antes de morir En serio Miren, ahorita esta torre Está atacando Pero una vez que termine este... Este fuerte, esta fortaleza La fortaleza va a atacar toda la torre Así que... No hay mucho para ver A ver, a ver, a ver Retídense, retídense, retídense Tiene... Tiene... Sería porque no se ataca Ay, no tengo ni idea Pero bueno Si ese es el caso Si ese es el caso Voy a poner esto a más velocidad Espera... Ya no tengo espacio A ver, a ver, a ver, a ver Cuestión de... Yo pensé que esa torre podía Atacar a la otra Pero pensé que... Ops... 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 Es que las chicas son muy interesadas Pero a esa chica le gustó el dinero Y eso ya casi acaba Ok, ahorita... Ahora les voy a enseñar lo que es Atacar 92, 93, 94, 95, 97 y ahora primero a la velocidad normal, tengo que esperar detrás de cuando estén atacando esto y así, y así yo me quería esperar con esto de atacar, de hecho creo que sí lo dije, que el siguiente le quería empezar a atacar ya todo eso, pero dije bueno, está ayudando, se aguanta vamos a ver cuánto tarda en tu convierta esta hora no, tarda muy poco, mira aquí, mira no te conviene, en serio, no te conviene tengo recursos alimentados tengo para hacer todavía más y estos todavía más cerrado, y acá no entiendos, en serio, a este tipo se les fue la olla ya mira, esta torre ya va a convivir y ahora, a la siguiente no les conviene, todavía no los quiero destruir, en serio, yo estoy haciendo una, este, no me gusta lo estoy haciendo más como esto, debería de poner la velocidad un poco más rápida otra vez solo para ver como caen las torres, de hecho voy a hacer un corte aquí como para demostrar mi superioridad pues ya han unido todos mis hombres, pero igual todavía vienen aquí 5, aquí 20, se van a quedar locos ¿Esto qué es? catapulta de asedio ooooh y si me espero que salga la catapulta, oye es que en serio así nunca voy a acabar con esto del game que hago, que hago, que hago y así ustedes van a encontrar aquí, me muestren la superioridad, superioridad numéricas más que nada y así si podría hacer esto catapulta y luego como catapulta y así debería de poner la velocidad normal es que quiero ver como son catapulta antes de terminar el gameplay ¿se ven? me embarcaven, me embarcaven y así rápido voy a poner la velocidad normal ya nada más solo voy a destruir esto y me voy quiero ir con una catapulta y así y así recargando no 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 se les fue de las manos se les fue de las manos en serio a ver es que nada me haría más feliz a mí que acabar con esto de una vez por todas y demostrarles mi superioridad pero no lo que voy a hacer va a ser algo muy romano este voy a poner una muralla alrededor de su este de su tierra y tal y lo voy a hacer bien y después voy a poner muchas catapultas y tal no sé esto va a ser va a ser épico este pero ya va a ser épico la siguiente vez porque es que si sigo grabando esto igual ya te duro dos años así que al hecho falta mucho por favor 42 este prácticamente esto sería todo ahora sí voy a guardar esto antes que nada voy a guardar y guardar se 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 supone aquí lo que dice que ellos tienen más bombos que ellos es que este aquí no puedo poner una pausa y decir sigo en la siguiente osea cada vez que le pongo salir prácticamente estoy abandonando el juego y ya después como tengo alguna partida guardada pues vuelvo a iniciar y ya me aparece otra vez que estoy jugando osea realmente no me da la opción de salir sin que el juego se termine este por eso tengo que guardar la partida ehh si acabo de tocar el micro ehh tal y como decía esto sería todo espero que les haya gustado que me den cuenta de las condiciones y tal este juego me gustó bastante este sobre todo este día quizás porque ya tenía mucho tiempo sin grabar un verdadero gameplay sin grabar un gameplay este osea un verdadero gameplay yo pensé que había hecho revisados pero no en la semana y se ha revisado solo hice vlogs, noticias y tal así que ya me siento contento de haber grabado un gameplay eh así que prácticamente esto sería todo ya no sé creo que lo dije tres veces ya y creo que ya he dicho muchas veces ya si este esto va a ser todo pues nada nos vemos en el siguiente gameplay y decirlo bien la verdad va a ser bastante épico hasta la próxima adiós y y y y